Y abrimos un nuevo bloque The Living, en este caso recibiendo a una de las figuras más importantes de lo que es la movida tropical uruguaya, la movida tropical del interior, esa que mueve a las masas populares de nuestro querido Uruguay. En este caso recibimos a Matías Valtés. ¿Cómo andas Matías? Un gusto para nosotros recibirte. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy contento de andar por acá acompañándolos hoy. Sí, músico, compositor, con una actualidad impresionante. El año 2021 para vos fue un reconocimiento brutal. Pero me gustaría ir un poquito antes, ¿no? De cuando eras chico, de cuando eras niño, ¿cuándo fue que ingresa la música, por así decirlo, en tu vida? Digamos que a los 14, siempre me gustó, pero a los 14 fue cuando más o menos me di cuenta de que capaz que se podía dar algo en una de esas. ¿Por ahí? Había que escarbar algo por ahí. ¿Por qué? ¿Pero había alguien que te influenciaba? ¿Tu padre, tu madre, tu familia? Arranqué a cantar ahí. Ahí descubriste la voz. A los 14 fue como que, sí, un desastre, pero ahí como que entró a aparecer, ¿viste? De ahí fue que entré a cantar un poco más, entré a subir algún video, a formar bandas con amigos y todo ese tipo de cosas. Aunque no cantaba en las bandas, en las bandas tocaba. ¿En las bandas ibas como para tocar? ¿Qué tocabas? ¿Guitarra? La batería. La batería. Y después salí adelante a cantar una canción. ¿Y siempre fue con el hecho de la percusión primero? Sí. ¿Y después fuiste con la guitarra o te quedaste en la percusión? No, no, en las bandas siempre anduve. Siempre de percusión. Después el tema de la guitarra y el piano es una cosa que me encanta, pero más bien es para dentro de las casas, ¿viste? No soy guitarrista ni pianista ni nada de eso, no, no. Más bien, como quien dice, aprendí los acordes para tocar dentro de casa. ¿Y cómo fue el proceso entre ese niño que, porque a los 14 años es un adolescente, prácticamente un preadolescente, ahora, ¿qué es lo que te queda de todo el trayecto? Porque hoy estás en un momento de mucha exposición, quizás, que comenzó el año pasado, como decíamos, pero ¿era tu objetivo cuando tenías 14 años? ¿Venías a esto? Creo que, más o menos, ponele, de los 14 hasta los 17 fue cuando más garra le metí y más soñé. Después ya, viste, ya estás un poquito más grande, ya entras a trabajar y ya abandonás un poco, ya como que te rendís, si bien seguís haciendo, pero te rendís. Es como que, vamos a suponer un jugador de fútbol, ¿viste? Que tiene un momento que está ahí y después se fue ese momento y... Pasó el tren. Ya creciste, ya... Y nada, como que lo veía muy lejano, ya un poco más grande, ya metido en el trabajo, yo soy camionero, entonces ya metido dentro de las vacas los camiones todo el día, que voy a decir, ¿qué se me va a dar camino? O sea, si bien no me rendí, lo veía muy lejano. Lo veía lejano, sobre todo con la dimensión que tomaste hoy, teniendo, bueno, ya vamos a hablar, pero contacto con figuras del género totalmente representativa de todo el Uruguay. Pero, ¿cuál es el momento en el que vos estabas laburando con los camiones, con las vacas, y se te da la oportunidad de pasar al frente a cantar? ¿Cuál es esa situación? Bueno, fue a comienzos del año pasado que me cae un mensaje de mi productora 360, Nachi Catriel, justamente si quería cantar en una banda de charanga, ¿no? Sí. A lo que obviamente dije que sí, ¿no? Pero claro. Aparte, viste que el tema de las productoras es prácticamente volviendo al fútbol. Sí. Medio lo mismo como por los representantes, todas esas cosas. Claro. O sea, ellos lo que hacen es, con sus contactos, poner tu música en la mayor cantidad de puertas posibles. Después depende de la gente, obviamente, si gusta o no gusta. Pero es como una oportunidad que no se puede desaprovechar porque justamente no a todos les pasa. A veces mucha gente se prepara por años y capaz que hasta lucha más que uno y tal vez no llega la oportunidad. Entonces, como que siempre que se da una oportunidad así, me parece que hay que darle para adelante y aprovecharla y bueno. Hay que tirarse de cabeza. Y hay que estar preparado también, ¿no? Para ese momento. Totalmente. ¿Te sentís que estabas preparado para agarrar esa oportunidad? No. ¿No estabas preparado? No, no estaba preparado. La vengo llevando ahora. Pero, o sea, sí. ¿Pero por qué no estabas preparado? Soñé un montón y siento que lo merecía. Pero tal vez preparado ni, ¿cómo le diría? Ni psicológica ni... Ni profesionalmente. Ni profesionalmente. A nivel vocal, digamos. También. Hoy por hoy, o sea, hasta había... O sea, yo nunca estudié canto. Ese fue el tema. Ahora, por ejemplo, arranqué a estudiar canto. Hace un par de meses que arranqué. Era como que todo natural, ¿viste? Y a lo bruto no se puede hacer las cosas. Y al mismo tiempo... Claro, yo había hecho un año, había hecho solo, cuando era más chico. En esa edad, hasta los 17, hice un año de guitarra, un año de piano y un año de canto. Y después dejé porque no me daban los tiempos para todo. Entonces, como que no... No, no, claramente. Hoy, por suerte, sí pude retomar y... Aparte, es algo que nunca se termina de aprender. Pará, pero no solo retomaste, sino que además, a nivel de reproducciones, por ejemplo, ahora en las diferentes plataformas. Pero estás teniendo un éxito importante que pasa en un plazo de que, de un año, hay artistas que para llegar a donde quizás estás hoy vos, la luchan un montón. A nivel carrera profesional, estar enfrente de una banda muchísimos años y después tienen la oportunidad de tocar, por ejemplo, con Chacho Ram. Que te tuviste la oportunidad. Pero en un plazo de un año, me parece que es relativamente corto para un artista, ¿o no? ¿O estoy equivocado? Es muy loco. Es muy loco, de verdad. Y es bastante raro que suceda. Date cuenta que seguir más lejos, justamente. Lucas y Chacho, que ponerle Lucas estuvo en sonido profesional. ¿Cuántos años? Chacho en sonido caracol. Es muy raro. Vamos a poner lo que pasó con Mara, me diría. Claro. Lo que pasó con Rombay, que fue que se dio... Obviamente, eso es otro nivel. Porque estamos hablando de millones de reproducciones. Sí, sí, sí. Pero es como que muy loco y muy lindo a la vez que suceden esas cosas. A nosotros, por ejemplo, se nos dio en la cuarta canción, que fue Quédate. Quédate fue la primera que como que pegó un bombazo grande. Que ya eras muy loco. O sea, tener cuatro canciones y que no te conozca nadie, como que subí, 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 subí. Después salió Latidos. Después nos cruzamos con Lucas, con Chacho. Que para mí tener... Es muy, pero muy importante y estamos totalmente agradecidos con ellos dos porque justamente, siendo que no te conoce nadie, que estás arrancando y tener la posibilidad y el apoyo de dos referentes de lo que es la música tropical uruguaya, para nosotros, aparte de que para mí es un sueño yo en realidad poder haber cantado con ellos, es muy importante. Quiero entrar un poquito más en ese sentido, pero preguntarte a nivel familiar, personal, cómo vivieron toda esta exposición bastante mayor, con muchísimos shows por fines de semana. Cómo lo vivió tu familia, vos, cómo lo viste a nivel personal, no como artista, porque obviamente es un sueño, pero pasar de muy poco a lo que tenés hoy, ¿cómo lo viviste? Es que fue todo... O sea, ha sido y está siendo todo tan rápido que como que no terminás de caer, porque pasa una cosa linda y a la semana te pasa otra cosa linda. Entonces como que no terminan justamente de pasar cosas lindas. Entonces como que siempre vas... Por ejemplo, nos pasó que sacamos un tema con Chacho. Los temas iban llegando al millón, iba otro llegando al millón, sacamos un tema con Lucas, iba otro llegando al millón, subían dos millones. Fuimos a Argentina, hicimos un teatro, ahora hacemos dos teatros metro y ahora cerramos ayer teatro de verano acá en Montevideo. Entonces como que van pasando... Es una atrás de otra. Es como que no... Y la familia, claro, por ejemplo, imagínate cuando caía en casa y le dije, mamá, voy a sacar una canción con Lucas Hugo. Claro, pero ¿lo podían creer o...? Claro, pero era como que en tan poquito tiempo que pasan ese tipo de cosas, siendo que hay gente que está años tratando de conseguir una... O sea, oportunidades así. Sí, sí, sí. No tengo explicación. No, también tiene que ver un poco con cómo lo recepciona la gente también, ¿no? Porque en tu profesión y en la nuestra también, depende mucho de cómo caemos, más allá de cómo cantemos o cómo hagamos las cosas, depende mucho de esa primera imagen también, que también debe haber jugado obviamente su rol. Pero, ¿cómo fue para vos y cómo lo viviste también el hecho de robar diferentes videoclips con tus ídolos, no? Con quien eran tus ídolos y los tenías ahí al lado. Yo escuchando ahí. Yo recibiendo consejos. Como esponja, ¿no? Claro, pasa que lo único que podés hacer, aparte de disfrutarlo, es escuchar y aprender. Claro. O sea, estamos hablando que tenés la posibilidad de trabajar con quienes hoy son los número uno en esto que hacemos nosotros, por ejemplo. Y hoy estás con una cantidad de shows por fines de semana y por días también, porque me contabas que es una locura, te vas hoy a Florida y vuelves de vuelta en el mismo día para acá y seguramente ya venís de otro tramo de shows. ¿Cómo estás viviendo toda esa exposición? Lo mismo con los medios de comunicación, ¿cómo te estás llevando con toda esa nueva realidad? Durmiendo poco, pero pasando lindo. Pasando bien, ¿no? Es como que yo qué sé. Yo como que no, no, no. Para mí es muy raro, ¿entendés? Todo, porque yo, por ejemplo, trabajaba solo, como quien dice, encerrado todo el día y ya pasaste a estar delante de la cámara o en la boca al loco, como digo yo, ¿viste? Me gustó una cortita, que es que fuiste a tu primer recital o uno de los primeros, fuiste vestido más elegante de cómo te vestía normalmente, te tiraba una boina, te la pusiste y la gente explotó y dijiste, ah, bueno, por ahí o no. Claro, yo me vestía normal, o sea, me usaba la boina todos los días, remera o camisa o lo que sea, pero no usaba ponerle saco. Por ejemplo, Luca, ¿viste? Te cae con el saquito, todo el chacho con el saquito, yo decía, tú ponés más prolijo, digo yo. Y era como que, bueno, hasta que justo mi hermano, en el tercer show que tuvimos, me tira la boina y la gente se pone a gritar y para eso me he visto como he visto todos los días, nomás no paso trabajo. Bueno, muy bien, contanos, el 20 y 22 de mayo estás con una función en el Teatro Metro a las 21 horas. Exacto. Es así. 20 agotados y 22 quedan 100 entradas, si no me equivoco, 100 y algo, ya quedaron 100 y algo, así que las últimas entradas. Las últimas entradas, ¿por dónde pueden obtener las entradas? Habitat, o sea que si todavía no sacaste tu entrada, te invito a que vayas y saqué la entrada porque la primera vez no me hice nada, ¿viste? Aparte uno le da cosas como andar diciendo, ¿viste? Ah, se agotan, se agotan, se agotan, pero después se agotaron y dije, bah, no me hice nada. Matías, muchísimas gracias por estos minutos, muchísima suerte en estos shows y en lo que continúa de tu carrera y bueno, muchísimas gracias por venir. Por favor, gracias a ustedes y para la próxima traigo la guitarra. Muy bien, muchísimas gracias, dejamos esa promesa fijada. Nos vamos con Rob. ¡Suscríbete al canal!